Es un humor negro. Bueno, sería humor verde. Humor verde. Cuatro y estriba. Sí, cuatro y estriba. Yo tengo un primo que imparte cursos de reciclar. Y aunque este box la verdad que enseña muchas criaturas. De cinco a ocho, de luna viene toda la tarde. Para ayudarlo a hacer con su vida de basura, de basura, de basura. Ayer me dijo un serio, tengo un problema Fernando. Aunque soy faixa de libro, yo dudo de vez en cuando. En la playa, por ejemplo, ahí sí me atasco, lo admito. Lo primero que se recoge, lo primero que se recoge que son los plásticos o los negritos. No veas mi niña que mal hablaba y que grosera. Ayer llegó a casa con tolada y cuando dormía, me echó dos pisis que pasa cifo y poligonera. No veas mi cuantos pa' hacer un cefio y un amor de mí. Ingresaron a su nubio, tuvo un terrible accidente, la salsichita criolla y su palanca en los dientes. Nada más salir de la UCI, le dije, claro, carlota. Tus profes siempre me recuerdan, tus profes siempre me recuerdan en una pocaña cordia en la boca. Dice el gobierno central que en la costa latitana Cuatriplicamos el consumo de estupefacientes y la verdad, la noticia no me parece mala porque entre droga y carnaval nuestra industria crece. Al parecer la familia prosigue el comunicado, hay por lo menos dos miembros, nardo o homologados. Mi niño cumple diez años y hemos llegado a las manos. Me ha pedido un patinete, me ha pedido un patinete. Si yo veo mejor, ponenle dos gramos. El gallinero desde hace días tiene una diosa. El coño de Juan y ya la estrella de este concurso, un coño gordo y bonito que ya ha pasado la historia. A ver si aprendo, que así da gusto. Yo veo que ese momento, ese momento está claro, que Antonio Martín nos pinte, nos pinta un pedazo de cuadro. Tú dale cuatro rochazos y de ese modo me ayuda. Porque llevo ya veinte años, porque llevo ya veinte años que no veo un coño ni en pintura. Y la ciudad visible, y la ciudad visible, que no lo veo, que no lo veo. Gracias. Gracias.